Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en esta hermosa clase. Hoy les voy a enseñar a tejer esto, vean. Yo ya me lo puse, me encantó, yo ya lo lucí ahí en la expo de Walter Center que a toda la gente le encantó, pero ¿qué creen? Ahorita les voy a dar el paso a paso de esta linda capita. Se va a llamar capita dorada. Fíjense, yo la traía con negro y se veía muy bonito, pero si la ponemos con coral o con verde, con rojo, como la traigo ahorita, también va a lucir increíble, ¿no cree? Fíjense que está bien fácil. Las personas que tejen para vender, bueno, esta va a ser muy buena prenda porque es muy rápida, vean qué bonita, rapidísima, puras casitas, no se van a tardar nada en tejerla y aparte luce muy, muy bonito, ¿sí? Yo la recomiendo que también las hagan en otros colores, luego quieren, si yo la saco en dorado, quieren en dorado, la pueden hacer en plata, en turquesa, en palo de rosa, en muchos, muchos colores más que hay, pero pues si les gusta dorada, háganla dorada, hermosa. Acuérdense que hay que brillar por la vida, entonces yo les presento esta linda capita. Oigan, pues vamos a empezar y cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta capita vamos a ocupar 300 gramos de hilaza. Yo lo tejí en su momento con lentejuela y un hilo que se llama florentino, que es metálico, pero también lo van a poder tejer con una hilaza de un grosor medio y un ganchillo del número 3 y medio. Acuérdense que esta capita es unitalla. Bueno, pues ahora sí empezamos. Vamos a tejer 120 cadenas, acuérdense, la primera, ay, la primera la apretamos y esa nos la contamos y vamos a tejer 120, pero que no estén muy apretadas, amiguita, porque luego me hacen las cadenas del cuello muy apretadas y qué pasa, que quede el cuello muy pequeñito, sí. Entonces vamos a hacer 120. Al terminar sus 120 cadenitas, revisen que quede bien derechita porque vamos a cerrar lo más derechita que se pueda. De todos modos, ya saben que si se les da una torcida o queda chueco, no se preocupen, lo podemos arreglar, no me vayan a desbaratar. Entonces aquí cerramos con un punto deslizado y tejemos 3 cadenas, 2 y 3. Y un macizo en la siguiente cadena. Acuérdense, vamos a tejer de 3 a cada. Saco 1, saco 2 y saco 2. 2 cadenitas, dejan 2 hoyitos y nuevamente 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 2 macizos, 2 cadenas, dejando 2 espacios. A 2 cadenas. Dejan 2 y otra vez 2, sí. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 2 macizos, 2 cadenas, dejamos un hoyito de base y seguimos tejiendo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar. 2 macizos de 3 sacadas, 2 cadenas, dejando un hoyito, un espacio y en el que sigue. Toda la vuelta. Al terminar su vuelta, tienen que revisar que no esté torcido su tejido. En caso de que estuviera así torcido, bueno, lo van a ir componiendo, 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 que vaya derechito. Aquí lo voltean. Que vaya bien derechito. Ahí tengo una cosita en mi uño y se me pega. Así. Que vaya derechito, derechito, sí. Y no importa, si está torcido, lo volteamos. El chiste es que nos quede bien nuestro tejido y no lo desbaraten, por favor. Entonces aquí unimos con un punto deslizado y vamos a tejer nuevamente otra vuelta. Fíjense. 3 cadenitas y macizo sobre macizo. Pero ahora, en lugar de tejer 2 cadenas, vamos a tejer 3. Y nuevamente, arriba del macizo, tejemos 1. Y tejemos 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Lo único que va a cambiar es que van a ser 3 cadenitas. 1, 2, 3 y aquí 2. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo. Entonces, miren, amigas. Vamos a tejer 1 vuelta con 2, 2 vueltas con 3 y 2 vueltas con 4, ¿sí? Entonces, 1 vuelta con 2 cadenitas, 2 vueltas con 3 y 2 vueltas con 4, ¿sí? Nos van a quedar en total 5 vueltas. Y siempre volvemos a empezar igual, macizo sobre macizo. Lo único que va a cambiar son el número de cadenitas que nos separan. Aquí volvemos a repetir de 3. Y ya vamos a tener nuestras 2 vueltas de 3 y luego 2 de 4. Miren, la vi muy corta y la aumenté una vuelta más. Entonces, puse 1 con 2 cadenitas, 2 con 3, 2 con 4 y 1 con 5. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar a tejer la puntada de nuestra capita. Nos vamos a deslizar hasta acá. Miren, vamos a tejer aquí en las cadenas 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora 15 cadenitas. 2, 3, 4, 5. 15 cadenitas. Dejamos este espacio y otra vez acá 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente 15 cadenas y hasta acá los 5 medios puntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Y ahora la siguiente vuelta es 3 medios puntos. Van a dejar sin tejer uno de este lado y uno de este. Entonces, este no lo tejemos, acá empezamos. 1, 2, y 3. No, se me hace que empecé antes. Me deslizo y acá. 1, 2, y 3. Ahora sí. Ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas y un medio punto arriba. Es el centro. Nuevamente 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 medios puntos. Nos dejamos sin tejer el primero y el último. A ver, aquí tenemos que ver cuál es el primero. Este sería el primero, entonces tejemos aquí. 1, 2, y 3. Y nuevamente nuestras 7 cadenitas y medio punto. Así toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado. Y ahora en lugar de 3 medios puntos, vamos a tejer 1, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en lugar de un medio punto, vamos a tejer 3. Uno de este lado. Uno arriba del que tenemos tejido. Y uno del lado final. Así nos va a quedar. Ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Otra vez. 7 cadenas, 3 macizos, 7 cadenas, un macizo. Un medio punto, perdón, no es macizo, es medio punto, punto bajo. Al terminar la tercera vuelta, unimos con un punto deslizado. Y ahí ya terminamos nuestra primer serie. Ay, no se deja esta. Miren, van a ser series de 3 vueltas. Ya llevamos 1, 2, 3. Ahora para empezar la que sigue, vamos a deslizarnos hasta acá arriba. Entonces, por toda la cadenita, nos vamos a deslizar de esta forma. Cuando ya estemos arriba, vamos a iniciar lo mismo que hicimos acá. Se acuerdan que eran 5 medios puntos, 15 cadenas. 5 medios puntos, 15 cadenas. Entonces, ahora los 5 medios puntos los vamos a hacer acá. Ahora, 1 y luego 1 arriba de cada uno de estos. 2, 3, 4 y el de la orillita, 5. 15 cadenas. 1, 2, 3, 15 cadenas. Y, nuevamente, nuestros 5 medios puntos. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar esta vuelta, vamos a tejer la vuelta 2. Y luego la 3. Acuérdense, es de 3 vueltas cada serie. Y se vuelve a repetir. Lo único que tienen que hacer es deslizarse, como nos deslizamos aquí. Y volver a empezar. Y miren, ahí nos va quedando. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita en la otra vuelta vamos a hacer esta, que son 3 medios puntos, 7 cadenas. Y luego esta, que es 1 medio punto, 7 cadenas. Nos deslizamos y volvemos a empezar. Y así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Al terminar el larguito que ustedes deseen, cortan su hilo y rematan. Yo, miren, tejí, a partir de que termine la parte de arriba, tejí una. Vamos a abrirla mejor para que vean bien como las cuento. Ay, perdón, perdón. Ahí está. Ahorita te veas, le falta su planchada a vapor, amiguitas. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le tejí 10 series. Si ustedes la quieren más larga, sí les alcanza para darle una vuelta más. Ahora, ya que rematen su hilito, que lo entremetan entre todo su tejido, vamos a hacer el terminado de la parte de arriba de nuestro cuello. Entonces, buscamos en qué parte empezamos. Buscamos nuestra hebrita donde empezamos y aquí amarramos nuestro hilo para hacer el terminado del cuello. Ya que tenemos nuestro hilo amarrado, entonces vamos a tejer medios puntos. Vamos a ir pisando nuestras hebritas para rematarlas. Sacamos nuestro punto así y empezamos a tejer. Tejemos 2 macizos en cada espacio. Ustedes van a ver, si quieren reducir un poquito, van a reducir. Si no, van a tejer así. Yo voy a tejer flojito 2 en la casita y 1 arriba de los macizos. Y otra vez, 2 y 1, así toda la vuelta. Al terminar su vuelta, unen con un punto deslizado. Tejemos una cadenita para iniciar nuestra siguiente vuelta y nos vamos a ir tejiendo hacia acá, hacia atrás, no hacia allá. Por eso se llama medio punto de cangrejo. Vamos a ir hacia atrás, metemos, sacamos, cargamos y sacamos los dos. Y tejemos todo alrededor nuestra orillita de cangrejo. El medio punto de cangrejo. Y van quedando así nuditos, va quedando muy bonito. Para decorar su capa, vamos a tejer una flor. Vamos a tejer 5 cadenas. Y la cerramos en círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Ay, no quiere, no quiere. Ahí está. Tejemos 2 cadenas. Y luego, aquí adentro de nuestro hoyito, vamos a tejer 3 macizos de 3 sacadas. Lazada, metemos, sacamos, sacamos 1, luego 2 y luego 2. Y otro macizo. Tienen que ser 3. Una cadenita y 3 macizos. Luego 2 cadenas. Y un medio punto. Esto va a ser un pétalo. De estos, tejanme 5 en el mismo hoyito. 2 cadenitas. Ya tejemos 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenitas y medio punto. Terminamos bien el pétalo, ¿sí? Ya que tenemos nuestros 5 pétalos, vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenitas y prendemos atrás. Miren, fíjense dónde voy a meter. A dónde termina el pétalo. Para que nos quede una ondita atrás del pétalo. Nos tiene que quedar una ondita atrás. Así lo mismo hacemos en todos los pétalos. 2, 3, 4 cadenitas y prendemos. Tiene que ser mero aquí donde esté el medio punto, ¿ya vieron? Lo meten por el hoyito y medio punto. Así en todos los pétalos. Tienen que quedar 5 onditas porque son 5 pétalos. Ya que terminamos nuestras 5 onditas, vamos a repetir lo mismo de los pétalos, pero los vamos a ir tejiendo en estas onditas. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y adentro de la ondita, en lugar de 3 macizos, vamos a tejer 4. Ay, Dios mío. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y prendemos medio punto en donde esté el medio punto de la ondita, ¿sí? Este es un pétalo. Así como estos, vamos a tejer los 5. Es igual a este, pero en lugar de 3 macizos, lleva 4. Al terminar sus 5 pétalos, vamos a tejer nuevamente las 4 cadenitas para tejer la ondita. 1, 2, 3, 4 y atrás del pétalo. Y al terminar tejemos otra vez pétalos. Aquí ya le estamos poniendo, miren, 1, 2 y vamos a poner 3 niveles a nuestra flor. Ustedes, si la quieren así de 2, puede ser de 2 o puede ser de 3, ¿sí? Nada más que el otro pétalo, en lugar de hacer 4 macizos, vamos a hacer 5. Ya terminé mis 5 onditas, ahora voy a tejer mis otros pétalos. Ahora 2 cadenitas y en la siguiente ondita vamos a tejer 5 macizos. 1, 2, 3, 4, y 5. 2 cadenitas y prende. Y así nos vamos a ir hasta tener nuestros 5 pétalos de 5 macizos. Y ya con eso terminamos nuestra flor y la pegamos en la bata de nuestra capita. Pues qué tal nos quedó la flor, ven que quedó muy bonita. Ahorita que planchen su capita, si quieren le pueden dar una planchadita a vapor. Lo único que tienen que hacer es acomodarle bien todos sus pétalos y ya luego con otro apito húmedo la plancha. Pues qué tal, qué les pareció la clase, verdad que estuvo increíble, bien rápido, bien bonita, me encantó. Es una prenda unitalla que nos va a quedar a gorditas, flaquitas, a personas mayores, a personas jóvenes, ¿sí hermosas? Háganselas por favor, déjanlas, está bien bonito, disfruten este tejido. Yo como disfrutaba, no quería que se terminara porque me encantó tejerla. Ya les di también el paso a paso de la flor para que la decoren y se vean tan bonitas, tan bonitas, ¿sí hermosas? Las quiero muchísimo y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Adiós hermosas, las quiero muchísimo, nos vemos en la próxima, bye.